¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto y siempre del Sendo de los Brujos. Vamos a iniciar con las predicciones para el signo de Leo para el 2018. Y quiero que vean el tarot. Las personas que están familiarizadas con el tarot, sobre todo con el Rider, que es el más famoso. Porque es un tarot, digamos, que te habla bastante. Bueno, en mi caso. Si se dan cuenta, están viendo las cartas de ese tarot, pero desde otro punto de vista. Este tarot se llama el Tarot de la Otra Visión. Bastante interesante, porque ves la parte de las cartas del otro lado. ¿Cómo se interpreta? Es lo mismo. Todos los tarots, si tú sabes leer un tarot, bien, que está conformado por 22 arcanos, 78 cartas. No va a haber conflicto. Tú vas a poder leer cualquier tarot. Por eso es bueno empezar, como muchos lo hacen, así como inicié yo, con el tarot de Marsella. Porque una vez que lees ese, ya los demás son fáciles, porque aprendes por medio de la numerología, no tanto por las imágenes. Estos tarots son bastante buenos porque ahí tienes la imagen muy clara de lo que se está sugiriendo la historia. Vamos a empezar contigo, Leo. Como te decía, en esta tirada, que es la tirada planetaria, vamos a hablar del Sol. El Sol eres tú. Y aparte te rige. Entonces es muy importante. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una gran sorpresa. Felicidades. ¿Por qué tienes una carta bastante buena? Porque nos está hablando de las espadas en la posición de tu astro regente. En esta carta nos indica los pensamientos que tú vas a tener. Vas a tener las capacidades y la fuerza para poder cortar situaciones que no te estaban agradando. Esto nos habla de mucho valor, de intelecto, de la energía que va a estar muy fuerte en cuestiones en tu mente. Recuerda que las ideas es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Recuerda que con una idea nosotros podemos mover el mundo. También las de espadas nos indica que vas a tener una gran actividad mental. Vas a tener muchos logros en todo lo que tú estás realizando. Sobre todo logros de forma personal. Hay que actuar con mucha fuerza, con mucho valor. Te vas a sentir muy protegido. Lo que tú hagas vas a pegar y pegar bien. Vas a dejar huella ahorita en lo que tú estás haciendo. Trata tú de este mes hacerlo de forma adecuada. Porque esto va a ser muy importante. En el 3 de espadas, que es la parte de la familia, nos indica que puedes llegar a tener alguna especie de conflictos, algunas desilusiones, algo que esté mal. Tal vez familiares que tengan algún problema y no salgan de uno, se metan a otro. Igual en cuestiones de tu... Que no tengan solamente un problema o una enfermedad, sino en cuestiones familiares a nivel general. Pudieras tener alguna especie de conflicto. Trata tú de observar la raíz. Corta las cosas de raíz porque la parte de la familia es una parte fundamental. Es el núcleo social. Y eso es muy importante de ahí. Se parte para muchas cosas. En esta carta sí nos indica que pudieras tener en cuestiones familiares, como te digo, si hay alguna especie de personas con enfermedad, algunos obstáculos que se están imponiendo. Y sobre todo hay que cuidarse de conflictos porque esto puede derivar de alguna separación, de algún malentendido, de algo que no vaya a ser bueno. Hay que tener mucho cuidado. En la siguiente carta es el mensaje que los espíritus te están dando. Aquello que... Esa idea clave para que tú puedas de ahí agarrarte y saber cuál va a ser esta... No enseñanza, pero ese mensaje para ver si tú lo puedes interpretar y verlo en tu vida. Y tenemos una carta muy interesante. El mensaje va a recaer en ti en el 9 de copas. Aquí también nos dice que hay que valorar lo mucho o poco, lo bueno o lo malo. Es un logro que tenemos. Tanto poco o mucho, tú te lo has ganado. En esta carta también nos indica que hay que saber interactuar, hay que saber nosotros movernos por ideales nobles, por ideales puros, sentimientos que sean en ese mismo nivel. Aquí también nos indica, va a haber algunos, digamos, no visiones, algunos acontecimientos que te van a llevar también a la parte espiritual. Aquí nos dice que hay que aprender de las cosas pasadas, de lo sufrido, de que tanto bueno y malo van formando nuestra personalidad. Todo aquello que... Porque nosotros tenemos que aceptarnos como somos. Así como hay luz, hay sombra. Este es el mensaje que te están dando. Si tú no reconoces una parte, no puedes conocer la otra. La luz es tan necesaria a la oscuridad como la oscuridad es necesaria a la luz. Sin eso no se podría reflejar, no se podría ver. En esta carta también nos indica que hay que cambiar nuestro pensamiento universal. Hay que ver hacia los demás. Leo es un signo de mucha nobleza. Hay que sabernos también desprender de las cosas negativas para entrar en nuevas dimensiones, en donde las cosas fluyen, en donde no haya dualidades. Aquí es la aceptación de los ciclos que se terminan. Aquí es la aceptación de las cosas que tienen que continuar. Aquí es la aceptación de decir ayer fue ayer, mañana va a ser mañana, pero hoy estamos aquí. Esto es una enseñanza bastante buena que te están dando. La enseñanza sería, ubícate porque estás aquí y estás ahora. La siguiente carta es una carta que nos va a referir a la parte del amor. Es una parte bastante importante. Y excelentes noticias tú vas a tener porque es una de las cartas más adecuadas en cuestiones del amor. Es una carta bastante, vamos, entre la carta de los enamorados y el 6 de copas, pues son cartas muy buenas. ¿Qué nos indica esta carta? En esta carta aquí nos indica no solamente el amor externo que vas a tener, sino el amor interno. Te vas a sentir que estás donde tú has querido estar. Ya no hay que buscar ya ese sentimiento con esa pareja. Te va a hacer sentir lo que tú eres. Incluso si tú no tienes pareja vas a llegar a esa aceptación, en donde eres lo que eres. Ese amor interno, ese amor universal si lo quieres ver. Aquí en cuestiones sentimentales las cosas van a estar bien, te vas a sentir en una perfecta armonía, en una buena realización. Van a empezar a llegarte incluso momentos buenos, recuerdos buenos. Las energías van a estar bien, van a ser tan buenas que incluso los pequeños problemas que tengan van a ser neutralizados o van a ser sobrepasados. Van a llegar nuevas circunstancias positivas a la relación, va a haber algo que se va a renovar. Va a crecer bastante, sobre todo te vas a sentir que estás con la persona que tienes que estar. Esto es para las personas que hacen las cosas bien. Para los que no, pudiera venir alguien, incluso un reencuentro con alguien del pasado que pueda traerte alguna gran satisfacción. Los obstáculos, hay por ahí un obstáculo un poco complicado, porque viene una de las cartas, que son de las peorcitas cartas, tal vez la peor. Para mí es la torre, después llega esta carta, para mi maestro es esta carta, y si es una carta no tan buena. Son los obstáculos que tú tienes que pasar. Primero tienes que aceptar las cosas o los términos de las cosas, los cambios, los ciclos. Incluso hay que aceptar la muerte, hay que aceptarla. La muerte es un ciclo de la vida. Tienes que aceptar también nuevas situaciones en todos los aspectos, tanto sentimental como económicamente. No estar viviendo solamente del pasado. Aquí nos dice los dolores que podemos nosotros estar sufriendo. Ser también tolerables, ser tolerantes, perdón, a los errores propios. Y también a los errores de los demás. No ser energúmenos, no empezar a querer arreglar todo por medio de un gran coraje. No podemos ser tan poco perfeccionistas. Hay que quitarse esa negatividad. Tanta perfección también es un error. Entonces tienes que ser tolerante contigo y tolerante con los demás. Esta va a ser una de las enseñanzas que te van a dar en este mes, ese obstáculo. El saber tolerar que no todo lo puedes hacer de forma perfecta, pero también que la gente no... Hay un... no me acuerdo cómo es un mandamiento de los sabios en la masonería. Que te dice, recuerda que estás entre gente débil. Igual de débil que tú. Grábate esto que te puede ayudar bastante para lo que tú pretendas hacer en un futuro. La siguiente carta es una carta muy importante. Porque nos va a hablar también de la parte material y estar bien en la parte material. Pero nos va a ayudar a tener muchas cosas. No solamente pan vive el hombre, pero sin pan pues se muere. Punto. Entonces la parte económica es una parte importante. Y en esta carta, en esta posición tú tienes al hierofante. Al sumo sacerdote, que ahí lo estamos viendo al revés. Incluso ahí vemos al cordero que quita el pecado. Un emblema muy fuerte para el mundo católico. En esta carta nos va a indicar en la economía. Que vas a tener logros, pero obtenidos por tu conocimiento, por lo que tú sabes. Entonces, espera ascensos, espera que las personas, jefes o gente que esté arriba de ti, tus compañeros incluso, van a estar bien contigo. Te van a empezar a valorar. Aquí tienes que confiar mucho en lo que tú eres. En esta carta también nos indica que tú puedes empezar a tener tu propia empresa. O que incluso vas a llegar a tener o tienes algún puesto de jerarquía. Alguna gerencia, por así decirlo, o algún puesto de jerarquía. También aquí nos dice que tienes que trabajar desde los altos ideales. En esta carta nos invita a ser muy profesionales en lo que estamos haciendo. Pero también nos indica que hay que saber. No hay que inventar las cosas. Esto es de mal gusto. Hay que saber, hay que progresar. Hay que, si tú buscas un puesto nuevo, no solamente lo buscas por la parte económica. Sino porque realmente tú lo sabes, realmente quieres dar ese paso. Entonces, en la parte económica, espera puertas abiertas. Espera noticias importantes. En la siguiente carta, es una carta muy trascendental. Porque nos habla de las cosas que hay que aprender. Aquí si es como karma, dharma, no lo sé. Ahí es, ¿qué tenemos que estar aprendiendo? Tenemos que aprender a evolucionar. Esto es una cosa importante. A saber controlar el éxito. A saber que los obstáculos se pueden superar. A saber que las dificultades tienen solución. A saber que podemos obtener logros. A valorar incluso esos logros. A saber que podemos lograr esos objetivos. A saber que podemos estar nosotros en situaciones que sean favorables. Esta carta es muy buena. Porque la enseñanza es precisamente el valorar aquellas cosas positivas que tenemos. Y saber que podemos estar en un nivel. Pero si nosotros nos esforzamos, podemos crecer. Crecer internamente. Crecer espiritualmente. Crecer intelectualmente. Crecer en el trabajo. Crecer como persona. Como pareja. Estas son las enseñanzas que te están diciendo. Este karma es un dharma evolutivo. Te vienen cosas positivas. Para que tú puedas empezar a crecer. En la última carta vamos a ver lo que es el resultado. El resultado es importante. Porque es como decir. Con la selección mexicana. Pueden estar jugando dos partidos muy buenos. Pero si al final no logran el resultado. Que es ganar. O al menos empatar. Pues entonces. Si se van a meter en problemas. De hecho tienen que ganar. Me parece. Bueno. Ese es otro tema. Me gusta el fútbol. Pero bueno. Entonces otro tema. Vamos a pasar. A la conclusión. La conclusión tú la vas a tener. En un 10 de copas. Pero. Un 10 de espadas. Pero invertido. Me equivoco otra vez. 10 de oros. Perdón. Están un poco chiquitas las cartas. Esta carta nos indica. Que hay que materializar las cosas. No solamente que quedarnos en el pensamiento de las cosas. Eso no sirve de nada. El logro. Cuando lo obtenemos. Hasta ahí ya podemos nosotros. Ya descansar. Hay que también buscar aquel espacio y tiempo. Para poder realizarnos. Para poder estar con nosotros mismos. Aquí en esta carta nos habla de un éxito. Es una palabra clave en esta carta. Pero el éxito va a ser. Como viene en esta posición. Obtenido por mucho esfuerzo. Hay que saber también aprovechar aquel legado que nos han dado nuestros padres. Aquello que están haciendo por nosotros. Si es que estás en esta situación. Aquí hay que saber poner de acuerdo el consciente con el inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que queremos lo tenemos que lograr. Hay que trabajar sobre esto. Aquí también hay que saber en esta carta que las noticias económicas pueden llegar de forma buena. Pero siempre va a haber una especie de obstáculo. Siempre hay que adaptarnos a los cambios. Si las personas están teniendo de signo Leo alguna especie de conflicto ahorita económicamente. Es precisamente porque es aquel escalón que antecede algo que va a ser mejor. Siempre y cuando tú tengas ese esfuerzo. En esta carta también nos indica que hay que saber darnos. Darnos como personas. Darnos como amigos. No hay que salabaros con nosotros mismos. Recuerda que como Leo eres una persona que va a ser muy apreciada. Trata tú de reconocer lo que tú eres. Y entonces empezar ese crecimiento para que tú no caigas en esa miseria que no solamente es material. La mayor miseria es la mayor incapacidad. Es una incapacidad y una ambición. Totalmente mental. Pues bueno yo me despido de todos ustedes. Si no te has suscrito. Es un momento que tú lo hagas. Que compartas. Que des like. Pues bueno. Recuerda que estás aquí. En el sendero de los brujos. Gracias.